Música Seguimos, seguimos con más, más y más, ay, 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 gracias, muchas gracias a todos, a todos los que dicen presente, presente a esta hora, en este espacio, en noticias, señores, se ven cosas, y quien se quedó con el dinero, ay, 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 como, que eso lo dono el banco, bueno, ay, señores, las lluvias siguen, siguen haciendo de la suya, las lluvias en la República Dominicana, siguen haciendo de la suya, y hay seis provincias que están bajo alerta, por los aguaceros que amenazan el territorio de la República Dominicana. Seis provincias bajo alerta, y esto, pues, tiene a las autoridades muy atentas a lo que pueda ocurrir. Seis provincias han sido colocadas en alerta, incluyendo una, que es Santiago de los Caballeros, que ha sido colocada en alerta amarilla. Estas provincias están siendo, pues, alertadas por una vaguada que está afectando el territorio dominicano. El COE informó que ha ampliado los niveles de alerta a seis provincias, por posible crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como por inundaciones repentinas o urbanas. Santiago está bajo alerta amarilla, mientras que en alerta verde están Santiago Rodríguez, La Vega, Tajabón, Elías Piña y San Juan. La Oficina Nacional de Metrología dice que la incidencia de una vaguada en varios niveles de la tropófora mantiene condiciones bastante húmedas e inestables, y que podría seguir provocando lluvias. La UNAME indicó que hay un incremento nuboso acompañado de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfaga de viento. El COE insta a la población a mantenerse en contacto con la defensa civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional y los Cuerpos de Bomberos, además de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles ejercidas e inundaciones repentinas. Así están, señores, las condiciones del tiempo provocando lluvias y mantiene bajo alerta a parte del territorio de la República Dominicana. Ojalá, ojalá que ustedes, pues, puedan hacerle caso, hacerle caso a lo que las autoridades, a lo que las autoridades le están diciendo, que hay que tener precaución, porque las lluvias pueden provocar inundaciones y esas inundaciones podrían provocar daños y usted tiene que protegerse de esas posibles inundaciones. Seguimos con más.